Eres tú, el único amor de mi vida Eres tú, mi chica consentida Todo llenaste de luz mis días El amor sin ti me quisiera Yo te canto a ti con el corazón Porque te quiero, te quiero tanto Te quiero mucho, mi amor Porque siempre estás muy dentro de mí Linda consentida, mi vida chiquita Yo te quiero a ti Eres tú, el sueño de cada día Sabe bien que nunca te engañaría Solo tú llenaste de luz mis días Porque te quiero, linda consentida Yo te canto a ti con el corazón Porque te quiero, te quiero tanto Te quiero mucho, mi amor Porque siempre estás muy dentro de mí Linda consentida, mi vida chiquita Yo te quiero a ti Escucha esto Con amor Para ti Super Sabi Yo te canto a ti con el corazón Porque te quiero, mi vida chiquita Porque te quiero, te quiero tanto Te quiero mucho, mi amor Porque siempre estás muy dentro de mí Linda consentida, mi vida chiquita Yo te quiero a ti Linda consentida, mi vida chiquita Yo te quiero a ti Linda consentida, mi vida chiquita Yo te quiero a ti Gracias por ver el video.